Antes me refiero al turismo, es con el turismo sustentable, con el turismo de la ecología que tiene que ver más con áreas naturales protegidas, donde nosotros estábamos privilegiados. Anoche hablábamos con Alicia Marson que nos contaba de esta tendencia en Europa, que ellos tenían tres puntos fundamentales, que Europa está primero que nosotros porque usted sabe que ellos ya están abriendo el caso de España y en Madrid, el turismo a partir de ahora, de junio, julio, agosto, incluyendo ya en septiembre hacer reuniones en centros de convenciones, con esta tendencia que tiene que ver los destinos seguros, cuidados y preparados. Hay gente que ya se está preparando establecimientos en Villa Langostura que se están preparando con estas pautas. Uno de los que está en este tema es el licenciado de nuestro amigo Hugo Benítez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la gente de Villa Langostura. ¿Cómo les va? Bien, Hugo. Bueno, contanos un poquito cómo es toda esta movida, bueno, digamos, esta preparación o esta tendencia que hace que establecimientos hoteleros nuestros, primero estamos hablando de grandes empresas, pero seguramente los más pequeños o medianos se van a ir adaptando a esta tendencia o a este modelo que se viene para el turismo próximo de los próximos medianos y largo plazo. Sí, bueno, viste que, digamos, hasta que no haya una fecha cierta de finalización de la pandemia, vamos a tener que seguir conviviendo con ella. Hoy escucho a un profesional de salud que dijo que hace muchísimos años que está esperando una vacuna contra el SIDA y no se dio la vacuna contra el SIDA, pero convivimos con el SIDA, ¿sí? Así que en este caso puede ser que pase lo mismo, ¿sí? Que no lleguemos a tener una vacuna, pero que cambiemos los hábitos en los lugares para vivir o para hacer turismo. Lo primero que se te ocurre pensar con este tema es los turistas, ¿a dónde van a elegir ir? Bueno, van a elegir ir a los lugares donde ellos se sientan confiados y seguros, ¿sí? Por eso, viste, está usándose mucho el término de vacaciones seguras. El destino seguro, exactamente. Exactamente. Bueno, el destino seguro es más complicado porque el destino seguro tiene dos factores. Es el factor externo, que es, por ejemplo, que te permitan viajar o que te permitan volar al destino, ¿sí? Y después tiene el factor interno. Y dentro del factor interno tiene un factor público, que es la seguridad de brindar agua en buen estado, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una serie de requisitos que tienen que cumplir los establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos. Hay unos requisitos mínimos que lo dicta el Estado, pero después cada una de las organizaciones puede dictar, digamos, sus propios protocolos para, siguiendo los del Estado y mejorándolos, hacer que su destino sea mucho más seguro. Por ejemplo, a ver si entendemos. Por ejemplo, ya están los protocolos que sacó el Ministerio de Turismo de Neuquén y también sacó los protocolos que sacó el Ministerio de Turismo de la Nación. Sí, son recientes. Pero a su vez, claro, recién, exactamente, recientemente. Pero a su vez, como que las grandes empresas también buscan sus propios protocolos más ajustados o más seguros, digamos, más confiables. Exactamente. El tema es que, digamos, lo que pide el Estado es un requisito mínimo, que sería la base, ¿sí?, de lo que vos necesitas para poder desarrollar la actividad. Pero hay muchos empresarios que piden exigirse un poco más, ¿sí?, o que quieren exigirse un poco más para poner un sello de distinción o de un sello de distinción a sus establecimientos para, digamos, también es una cuestión de alentar a que los demás hagan lo mismo. Ese sello de distinción es lo que, digamos, después distingue al destino. ¿Sí? Si vos tenés muchos establecimientos con alguna certificación que diga que el establecimiento está en buenas condiciones desde el punto de vista de los protocolos COVID-19, bueno, si vos tenés en el lugar un porcentaje de establecimientos así, ya estás definiendo un destino seguro. Pero, bueno, ¿quién da esos protocolos? ¿Estamos hablando de normas SIDAM? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay protocolos ahí, digamos, certificación de protocolos ahí desde todo punto de vista. O sea, desde el punto de vista internacional, por ejemplo, la Organización Internacional del Turismo da uno, ¿sí? Acá en Argentina hay un sello IRAM, que es un sello de protocolo COVID-19 verificado. O sea, ¿qué hacen ellos? Te piden que les mandes los protocolos, ¿sí? Los estudian, se fijan si cumple con la norma IRAM 3820, que es la norma de desarrollo de protocolos que hizo IRAM, ¿sí? Te hacen una auditoría en el lugar de trabajo para ver que esté implementado y que funcione y a partir de eso te dan un sello de protocolo verificado. Ese sello de protocolo verificado te avala ante la comunidad como que estás haciendo las cosas bien desde el punto de vista de los protocolos de COVID-19. ¿Y eso quién lo controla después? Porque vos podés conseguir un sello y después... No, tenés un control de IRAM mensual, ¿sí? O sea, vos tenés que rendir examen todos los meses que estás haciendo lo que corresponde. Ah, o sea, te controlan. No es que te dan el sello IRAM nada más, sino que te controlan. No, no, no. El sello tiene una auditoría inicial y después tiene un control mensual. Y eso es muy difícil de hacer, por ejemplo, en tu experiencia. Vos que estás trabajando ahora con... Nosotros estamos... Acá hay un establecimiento local que está allá, ya dio el visto bueno. Estamos trabajando en ese tema. Tengo gente de Mendoza que está trabajando en ese tema. Tengo... que está trabajando con otro establecimiento de la... Mendoza Capital, ahí cerquita, que también estamos trabajando con este... El tema de sello IRAM. Este... Y es una cuestión de ir implementándolo según la necesidad de cada uno del empresario, ¿viste? Según el mercado que tiene. Por ejemplo, la gente que... Los clientes que tienen Mendoza tienen un mercado externo. Y es absolutamente necesario que lo tengan, ¿sí? Pero absolutamente. Nosotros también teníamos un mercado externo y espero que lo volvamos a tener. Porque te acordás que tenerlo en brasilero, chileno, era un buen... fue siempre un buen negocio, supongo. Tal vez, pero por eso, digamos, eso lo exige, se lo exige. Si lo autoexige, es voluntario. No hay nadie que te obligue a hacerlo, ¿sí? Se lo autoexige el empresario para ponerlo, llevarlo a cabo. Está bien, pero te hago una pregunta, porque vamos a la práctica. Ayer hablaba Alicia Marson, explicaba que, bueno, que dentro de las pautas que está poniendo Europa, que nosotros lo vamos a tomar como modelo, porque ellos vienen avanzando, ¿viste que ellos están terminando? Sí, sí, sí. Ellos vienen con la pospandemia, ellos hablan de uno de los puntos, es hacer agresivas promociones, y para eso lo que dicen es bajar costos, y daba como ejemplo, por ejemplo, pagar una pileta climatizada para bajar costos fijos, y poder tener mejores propuestas, mejores promociones, más agresivas. Estos controles, estas íramo, estas normativas, ¿no le encarecen los costos al empresario, porque lo tiene que trasladar a la tarifa, o no es significativo? Los costos de certificación no son significativos. Para darte una idea, el control mensual anda, según el establecimiento, entre los 5 y 10 mil pesos mensuales, ¿sí? O sea que, te sale mucho menos como empleado, tener, digamos, el sello armado. Lo que vale caro es, por la distancia y porque estamos en Villanagostura, es la auditoría. La auditoría tiene que venir un auditor especializado en salud pública, casualmente, a controlar, digamos, que se haga todo lo que vos decís en el protocolo, ¿viste? Y eso vos pensás que, digamos, las consultas que vos tenés, ¿qué pensás? Que, claro, que hay un segmento de turismo que va a empezar a decir, bueno, yo voy a ir a vacacionar, pero quiero cero riesgos, o por lo menos dentro de los riesgos que puedo tener, si tienen estas normas y, aunque me parece que va por lo más serio que tenemos acá en el país, te da cierta tranquilidad como para poder elegir venir con la familia. Ese es el argumento que tienen como para apoyarse ahí. Y el argumento es, a ver, ponete la mano en el corazón, Sayo. Vos irías con tu familia, con tu hija, con tu nieta, a vacacionar a un lugar que sabés que tenés la posibilidad de contagiarte de COVID-19, ¿no? Claro, no, no, claro, nadie diría. Bueno, listo, punto. Ahí está la respuesta. El tema es que es muy frágil, muy frágil el tema. Ahora estamos en una etapa muy complicada. Es muy frágil el tema del descuido, del error. Por favor, fíjate lo que pasó hoy con el presidente de la Nación y lo que pasó con nosotros hace unos tiempos, cuando vino la comitiva, que vino una persona infectada y chau. Por más que hagamos todo el esfuerzo y que todos pongamos el hombro, tenemos cero casos y terminan conteniendo 20 o 30 casos en el lugar. Entonces, hay que tener, digamos, mucha responsabilidad social también en ese aspecto, ¿sí? Tanto los locales como los turistas que vienen. Esta norma, Sila, que nos estás hablando, bueno, que en este caso estamos hablando de complejos de emprendimiento, hoteles grandes. ¿Eso se traslada también a, por ejemplo, un complejo de cuatro cabañas? Sí, es total... A ver, la norma 3820 es un procedimiento de protocolo. Te dicen cómo tenés que armar un protocolo, ¿sí? Para que sea válido. Pero eso lo adaptás a tu actividad, a tu hotel. Si vos tenés mucha gente que entra en el hotel, vas a tener que hacer más controles. Si vos tenés cabañas, por ejemplo, una de las cosas que piden, los protocolos generales, es que se hagan las burbujas seguras. O sea, que en el lugar que está la familia no tengan contacto con otros, ¿sí? ¿Está bien? En el caso de las cabañas, ya las cabañas son burbujas seguras, ¿sí? Porque la gente que viene a la cabaña está en la cabaña. ¿Las burbujas seguras contacto con otros qué? Con otro grupo de turistas, decís vos. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, que sea, horarios para el uso de los espacios comunes, horarios para el uso de los gimnasios, ¿entendés? Son un montón de requisitos que tenés que tener, así como los restaurantes, tenés que tener una superficie determinada y una cantidad que vos mensales determinada de esa superficie, bueno, el uso del hotel es lo mismo. Ahora, Hugo, más allá de todo esto, ¿no? De la práctica, de la normativa, qué difícil se hace pensar en ir de vacaciones y estar pensando que tenés un horario para ir a almorzar, un horario para usar la pileta, un horario para ir al gimnasio, que no tenés la libertad de llegar cuando vos quieras y depender de tus horarios, lo que vos quieras, con todo esto... En la práctica se va a complicar un poco, ¿no es tan simple? Sí, sí, pero se va a complicar, no se va a complicar solo acá, se va a complicar en todo el mundo, porque en todo el mundo va a ser igual, ya yo, ¿sí? Fíjate que estamos viendo las postales de Europa que se sientan a comer en Italia y no están como los restaurantes uno al lado del otro. Están todas las mesas separadas, algunas están divididas por tabique de acrílico, ¿sí? O sea, a todos nos va a pasar eso. Qué barba. Bueno, Hugo, la verdad que te agradezco estos minutos. Cuesta un poco imaginárselo, ¿no? Porque uno como que espera, bueno, que llegue la vacuna y que todo esto sea una mala experiencia, pero tampoco es cierto que no hay tantas... Pasan los días, las semanas y no hay nada de certeza sobre las vacunas. El ministro de Educación, que debe estar mucho mejor informado que nosotros, nos dijo, Trota dijo hace un par de días que hablaba de 10 a 12 meses para tener la vacuna, posiblemente, tampoco lo dijo en forma concreta, así que quiere decir que tampoco es para diciembre, para ahora. O sea, qué incertidumbre todo esto y qué difícil, ¿no? Acomodarse para un futuro tan incierto así. No, seguro. Y vos decís, bueno, qué difícil es y marginárselo. ¿Vos te imaginaste? Yo me pasó lo mismo que lo llamamos el otro día, salir un domingo a la tarde por la ruta a caminar y que no haya un auto, ¿sí? Sí. Era dificilísimo imaginarse eso. Bueno, pero sucedió. Por la avenida Siete Lagos, caminando todo el mundo, como si la peatonal en vez era la ciclovía, la ruta era la ciclovía. Exactamente, exactamente. Sí, qué raro todo. Que no podamos ir ni siquiera a Bariloche o a una cosa. Que bueno, esa es la otra, claro. No puedo cruzar la cordillera. Nosotros con 30 años de vivir en la localidad, ¿sí? Sí, y de Chile, olvídate, porque hablaban hasta el mes de diciembre, lleva 2.800 muertos lleva Chile, así que imagínate. Bueno, escúchame, nos acaban de prorrogar el libre tránsito entre Río Negro y Neuquén hasta el 29 de junio. Y bueno, viste, son cosas que van saliendo del tiempo. Vos abrís un estilo seguro. Vamos a una hipotética, Villa de Nostura hace todo bien, todo perfecto, estamos barbados. Abrimos un corredor entre San Martín y Villa de Nostura. Claro. Para que vengan las turistas, ¿sí? Exactamente, exacto. Y tenemos los establecimientos fantásticos. Y decimos, bueno, viene solo el turismo del valle. ¿Qué vamos a dejar entrar en Río Negro? Que no puede entrar. Claro. O que venga la gente de Neuquén, que hoy tuvieron más casos en Neuquén. Entonces, hasta que no pare esta tormenta de contagios y de casos, no se puede hacer nada. Más que prepararse para estar preparado para cuando se apacigua un poco. Bien, bueno. Hugo, te agradezco por este contacto de estas palabras. No, por favor, Sergio. Gracias, te tengo buenas noches. Bueno, la licenciada Hugo Benítez, que le está preparando...